Mirad el stream anterior para que no perdáis ningún detalle, ¿vale? Vamos a continuar, justo acabamos de caer en las alcantarillas Y creo que vamos a empezar con muertes El contador de muertes está a 9, a ver si no me olvido de contar las muertes Si no cuento alguna me avisan, ¿vale? ¿Qué tal Jadinacho? Buenas tardes, bienvenido Menos mal que la cerveza me tapa tu cara Vamos a continuar Tiene una historia enrevesada, típica de Bill Witt en esto, ¿eh? Vale, justo acabamos de caer en las alcantarillas con esta mujer Acabamos de descubrir un montón de cosas Una de ellas es que la señora que estaba en el dormitorio catatónica Bueno, que la llamo Jennifer Yo creo que es su mujer difunta que nos apareció recientemente ahí de arriba Eso Y ahora voy a ir, ahora voy a ir para el otro lado Porque antes fui para allá y Y me pasó de todo, voy a ir ahora por aquí Todo está correcto, chicos, ¿lo veis bien? Vamos a ver qué hay por este lado Que por aquí no viene ¿Qué es esto? Nuevo coleccionable desbloqueado 1973 Esa foto está un poco... Aquí me sale como si hubiera... Oye, ¿por qué hablas así, señora? No, hay que ir para el otro lado Los caídos de esta mujer suenan raro ¿Qué tal, Nina Ariel? Muy buena Justo a tiempo después de venir de bajar al peludete Justo a tiempo, Irwin Oye, hemos empezado la hora casi ¿Qué tal, Rico? Bienvenida No sé, me está poniendo nerviosa a Shiva No sé qué le pasa Tendrá frío No, 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 no Casi que mejor apago la linterna, ¿no? Por si acaso A un lado Qué fuerte ha sonado No está Me va a matar Tengo miedo Coño, me asustó con el grito Me asustó ella con el grito, tío No se vale Hola, a ver Rupto, ¿qué tal? Bienvenido A ver Ayer tuve que poner al día Con tus directos Que con las opos No pude pasarme mucho Y me vi de tiro A las seis horas del live This is strange Y viendo un poco El de congirí Madre mía, Rikus En el de congirí Lo pasamos muy mal, ¿eh? Este lo empezamos el viernes Este, el remodere Es que da unos gemidos Que pone nervios a cualquiera Ha gritado la señora antes Y me ha asustado a mí, tío La señora gritó antes De que se la clavaran Claramente Me cuesta mucho Señalar a los objetos Voy a ver si es por cosa del mando O qué A ver No, yo creo que da igual Por aquí no quepo Con el mando cuesta mucho más señalar a las cosas Tengo que salir de esta alcantarilla Maldita Y está el señor del culo Clavándome palos Es demasiado rápido, tío Es demasiado rápido, tío Va a pasar el coleccionable Qué pereza Ir a por él Voy todo recto Y ya está Porque si me voy a matar tantas veces Dos muertes ya, madre mía Es que o te sale el A o te sale la B Y te sale muy rápido No me da tiempo a darle, tío Es una pasada Si te equivocas de tecla Te la clava también No me da tiempo a darle Si es Chocaba Chocaba Gracias por tantos buenos ratos Y por todos los que quedan Ardareich, ardarun, ardarun Muchísimas gracias Ya ha salido Del cascarón Ya tienes el nuevo mote El emblema, tienes que ir por el consignable Sí, ya, Shiva Lo sé Es verdad, estas muertes se convertirán No hay verduras, ya, cuando termine el juego No lo olviden Cuanto más muera, mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Benven ¿No me puedo mover? Ah, vale Esto es muy arriesgado ¿Cómo voy a esquivar aquí dentro? Aquí dentro no debería de atacarme el señor, ¿no? ¡Uh! Se está autoguardando, creo El juego Me ha salido el metrónomo Creo que el metrónomo aparece cuando se autoguarda esto Creo Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Dime que se autoguardo, por favor Creo que sí, creo que sí Vale, perfecto Se autoguardo Chocaba de toda la vida Familia chocó ¡Ya! ¡Ostras, qué rápido ha sido eso, tío! Esa ha sido muy rápida, loco No puede ser Ardase, hola, hola ¿Qué tal, Fliss? Me confunde a la vista tu maquillaje de hoy Esa es la idea He contado la... Espera, he contado dos muertes, porque no sé si conté la anterior Da igual, otra muerte más Eh... Dile la verdad ¿Quieres que tu personaje lleve monóculo? Se la clava siempre en el ojo, tío Eso te pasa por distraerte con el chat Exacto ¡Mierda, coño! ¿Pero qué? Madre mía, el trono mío ¡Hombre! ¡Vanil! ¿Qué tal? Muy buena Volko, ¿qué tal? Bienvenido Muy buena Es una locura, chicos Es bastante rápido, ¿eh? Como te equivoqué este botón Es complicado Tengo que estar concentrada Gracias por el follow, bienvenido A la vez de Chocó, muy buena Oscar, Sam, bienvenido Hey, Kenneth, ¿qué tal? Hola, Dark Gamer Muy buena Primer premio de Best Roses 1929 Mi amado marido Te echamos de menos Tu querida esposa Tu querida esposa Esto es todo un misterio Hemos venido Con estas Estamos averiguando si Celeste y Jennifer son la misma persona Y es que Desapareció una niña Hace dos años Y estamos investigando El porqué Lo que pasa es que Para venir aquí Estoy en paradero En búsqueda y captura Porque la policía Ha salido las noticias Parece ser que Al venir aquí He atracado a un técnico Le he robado el furgón Le he robado Los informes ¿Qué? Jennifer Richardine Felton Estamos averiguando algo Bastante grande Doble personalidad Unhalpy upbringing By deceased father I was a disappointment To him A wimp Overdose Of hormones And testosterone I once or twice Refused to go through exams This is why He wouldn't go further Through exams They would have understood Now I understand Why he was obsessed With his growing daughter And why he started Calling her Jennifer She was everything His father Never wanted him to be Jennifer Dark Mejor para nosotros Que muera Si A lo mejor Si ya Jennifer Y es el segundo nombre Celeste No, no Tiene doble personalidad Por lo que veo Parece que nos encontramos En una especie De bodega Ahora Esto ha cambiado Esta es la misma nota Por donde hemos llegado Tengo Objetos Vale Parece que vamos a tener Que huir de aquí Y será mejor Que vigile bien Todos los objetos De la habitación No vaya a ser Que me deje algo Como nos pasó En la cocina Que estaba un poco Rebuscada la cosa Vale Esto no es nada A ver Aquí no hay nada Esto es un maldito Laberinto Hostia Este efecto del sonido De tubería de gas Me mata ¿Qué lugar es este? Ostras Estábamos en la Mansión Felton Hemos acabado Las alcantarillas Y las alcantarillas Hemos subido aquí A lo que parece Una bodega Oh, esto tiene pinta De ser un camino largo Espérate Porque es que Vamos a correr Espera ¿Está la monja roja? ¿Está la monja roja? ¿Está la monja roja? Y yo me echaba a correr Pensando que estaba sola Ostras No tengo salida Por este lado No No es la monja roja Es la Mierda Estoy encerrada Tío Voy a morir Me tira Me tira una Atarra Pero por favor Es Jennifer Esto es un maldito laberinto Yo que sé Sisto más pérdida Que Wally Esto es muy largo ¿Dónde me he metido? Un escondite Por favor Esto no tiene escondite Ninguno Ni salida Ni nada Me voy a esconder aquí A ver si pasa de largo No va a haber ¿Verdad? El que no está raro Chagatrón Me he perdido corriendo ¿Sabes? Digo drained No puedo morrer No, no, no No Quiero A 후보 No No Son Los 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 Voy a morir Tío, ¿por qué no hay escondite? No, 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 no No, eso no es un escondite Me cago en esto, tío ¿Ah, si no hay quien investigue? ¿Qué tía más pesada? Madre mía, esto es una botella con laberinto Pero, ¿dónde me escondo? No hay para esconderse, tío Qué mierda Maldito dragos Madre mía Hola, Pau, ¿qué tal? Muy buenas Con el escondite sería muy fácil ¡Ya está ahí! ¡Listo la vuelta, Chuno! No sabía que se podía dar una vuelta por ahí La madre que no ha parido Qué pesada eres No sé, Arda tiene cara de tensa, ¿cuál es el maquillaje? Chacho, ¿conjuris de Arda en la nariz? Ah, el contorno Hola, Joji, muy buenas Es que encima si corro me escucha, entonces Madre mía, estoy un poco herida, ¿eh? Me ha clavado no sé cuántas grapas ¿Eso era una pistola de grapas? ¿Qué coño me estaba grapando, tío? Creo que sí O tornillos O no sé, tornillos o algo A ver, este dibujo ¿Lo puedo ver? Está muy alto, espérate No sé por qué ¡Ay, ay! ¡Qué tal, man! Rosso Gallo La estoy escuchando hablar Pero no sé si está ¡Ay, ahí está ahí! ¡Muestra la música! Se pone toda intensa encima, ¿sabes? Ha dado la vuelta, la tía Ha dado la vuelta, chicos Ha dado la vuelta Puedo no salir por aquí Se ha dado la vuelta Yo, es que esto es un maldito laberinto, tío Si al menos tuviera donde esconderme Yo subí por esta rejilla Ven, madre Pero peor es que si enciendo la luz me ve antes A ver Por ahí no había nada, ¿no? Habíamos visto Tampoco es que me haya dejado investigar mucho a la muchacha Dios, las esquinas estas ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malos son! Que esta está muy... ¿Qué pasa? Uy, la música Si se pone así Mierda, ¿está aquí otra vez? ¿Está aquí otra vez? Me cago en todo, tío Pero no me deja dar la vuelta O sea, ¿no va a parar o qué? ¿Y qué coño hago, tío? Si voy por un lado y está en el otro Y voy por otro lado y está en el otro Y yo no entiendo nada No entiendo nada No sé qué hacer aquí ¡Venga ya! ¿Qué dices, loco? Estoy flipando, tío Estoy flipando ya, ¿eh? Ahí está el cuadro Quiero salir de aquí, ¿sabes? ¿Se quita tortura, mujer? ¿Si le doy a esto para poder pasar por ahí? ¡Curri, Arda, sí, curri! ¿Esto qué es? Lo mismo, ¿no? ¡Eh, le he dado a esto! ¡No se quita! ¡Sí le he dado! ¡No, tío! ¡Que le he dado la palanca! Me cago en todo, tío Ella está ahí, ¿verdad? Pero si le he dado la palanca ¿Para qué? Pues tendrá que haber otra Entonces, me imagino ya Porque esto nos ha bajado Puede que, no sé ¿Qué carajo habré activado aquí? Habrá otra Por otro lado ¿Dónde está? Espera, es que la música se pone intensa Y eso significa que está ahí al lado La música como que sube el volumen Cuando está cerca Se pone la tensión ¡Mierda! 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 ¿Los va a entrar aquí dentro y todo? Que bien investiga esta mujer, ¿no? Que se vaya, tío Que se vaya Chicos, que se vaya ya ¿Y eso que te vi poner frito? Digo, no sé por qué El frito, ¿qué pasó? ¿Se ha ido? Se ha ido, se ha ido Se ha ido de aquí ¿Esto de aquí? ¿Qué coño es? No es nada Vale, tengo que encontrar otra palanca de esas Mira, aquí hay otra, aquí hay otra Está cerca Joder, con la música Esto creo que no tiene salida, ¿eh? Ah, vale, ya es donde estoy otra vez Pues yo creo que no hay más Manivela de esas A ver, a lo mejor ella abrió el hueco Me va a ver, ¿verdad? Tía pesada, de verdad Como venga por el miratote Dios Ay, ¿qué está ahí detrás? ¿Qué está ahí detrás? ¿Qué le acabo de ver? ¿Qué le acabo de ver? ¿Qué está ahí detrás? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me acabo de ver ahí, tío No me ha visto Creo que no me ha visto ella Y chau, corre como las locas Madre mía, tío Esto da toda la vuelta Llega aquí Y aquí está la palanca O sea, yo en serio Todavía no puedo pasar ¿Qué dices? Loco Chiquita tortura ¿Cuántas palancas hay? Solo he visto dos Me caché en la mar, tío Encima esto es un laberinto ¡Ah! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Me quemó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué está bicho! ¡Ay! ¡No he podido pasar! ¡Me he quedado bugueada! ¡Socorro! ¡Me he bugueado! ¡Me he bugueado en la pared! ¡No! ¡Me bugueé! ¡Me bugueé! ¡Tío! ¡En serio! ¡Los bugs! ¡Me quedó! ¡Me dejó pegada al lado de la palanca! ¡No podía moverme, tío! ¡Jos! ¡No me lo puedo creer otra vez! Así que te tortura, tío De mujer ¡El valve block! ¡Totalmente, tío! ¡Ha sido un valve block en toda regla! ¡Muerte por bug! También me quedé con la internet encendida Demasiado rato, tío Esto no puede ser Debes correr lo más rápido que puedes para pasar No, dice que se quema No, no Tendré que quitar el gas ese Pero es que le he dado a dos manivelas Y no es Así que o me falta otra más O no sé Es que es muy pesado Porque si te está persiguiendo Esta mujer es un poco difícil No perderte, ¿sabes? Con los nervios Como no te sepas el camino ¡Qué estrés! Después de eso Tienes papel acelerado en el Razer Está aquí Está cerca, ¿no? La música se sube Está aquí Está aquí al lado Está aquí al lado En teoría Si no hago rebudo No debería de meterse aquí Fue ella y no tú Aprovechó el bug Es verdad, ¿eh? Ah, la guía también aprovecha el bug No soy yo sola, Irwin Se ha ido A lo mejor nunca llegó A ver, aquí había otra palanca A ver, aquí había otra palanca Está muy cerca, tío Pero no sé dónde Me la voy a encontrar de frente, tío Me la voy a encontrar de frente Está muy cerca Está muy cerca la zona El problema es que no sé dónde hay otra palanca A ver con la música, tío ¿Qué le pasa a la música? ¿De verdad? Vale, aquí Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Corre, corre Esta debe de ser la tercera y última Ya tengo el camino abierto Ahora Que no me pille, claro Como entro aquí dentro Me va a pillar Claramente Esto de aquí en medio No puedo ir Voy a volver Nada, si me la encuentro Echaré a correr Dios, la música De verdad Por favor Detenete ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad es que no puedo Digo, que no puedo ¿Dónde está? ¿Está ahí al lado? Viene para acá ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Viene para acá? No puede ser No puede ser Dios, se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta No me lo creo, loco Se ha dado toda la vuelta Está ahí en el último momento Qué sufrimiento De verdad Ahora Pero ¿Qué hace? Deja de las vueltas aquí Loca La música me está dando más miedo Que la propia señora No quiero ser No quiero ser No quiero ser No quiero ser Espera Es que no sé si va a volver O qué Sigue por aquí Sí, me voy a tener que arriesgar Va a ver Está viendo todas las esquinas De este lugar No estoy segura De dónde ha entrado ahora Que vuelve, que vuelve Creo que vuelve para acá otra vez O vuelve o se va Marquillo ¿Qué tal? Muy buenas Ya te asustaron ya Pues no Se ha ido para otro lado Se ha ido Creo que ya podemos Buscar El gas ese A ver ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Me perdí Estoy un poco desorientada Ahí, ahí Ahí es Ahí es Lo tengo chicos Es aquí Uff Jeffrey, no, no, no Lo que tienes que hacer Es bajarle tú el volumen O si te molesta Pues no lo veas El string Y no te preocupes Que no soy Hijo de perra No se te recupera nada Hola 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 Hola, que me hagas Hola Hola Quietör Hola Hola Dios, qué tortura de juego. No puede ser. ¿Dónde estoy? ¿Y ahora? Está entrando, ¿no? Madre mía. ¿Qué mierda? Se cerraba encima. ¡Hostia! Me está rompiendo el cristal. ¡La buruta! ¡Ah, ya sé qué puerta es esta! ¡Ya sé qué puerta es! ¡Venga ya, loco! No veo tiempo, tío. Lo hice lento. Me siento ciego. No ven nada, Flip. ¿Se ha esperado a que movieras la santería para matarte? El rey se le ataca otra vez. Tío, es que... Como que se me cae. Hay que hacerlo... ...como rápido, ¿no? ¡Es no funny anymore! ¡Pero corre, Toleta! ¡Pero corre, Toleta! ¡Pero corre, Toleta! ¡Pero corre, Toleta! Me recuerda a Devil Weezy cuando morías. Se le ha salido algo, ya. ¿La llave, tío? Me soltó como dos llaves de lavandería Son dos llaves Tengo que averiguar Cuáles de las dos Me imagino Corre, corre Me mata otra vez Me mata ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se espera que me hubieran las tentativas ¿Me he escapado? Menos mal, parece que me escapé ¿Vale? Llega al ático e intenta escapar Es verdad que había que llegar al ático otra vez ¿Cómo llegamos al ático? ¿Qué es esto? Vale, no parece que haya nada nuevo aquí Ok Para ir al ático me imagino que necesitaremos algo otra vez para bajar la palanca Vamos a ver si pasa algo ¿Quién estará buscándonos aquí? ¿Estará el Dr. Fenton? Quiero salir de aquí Quiero que se haga de día o algo Hay que subir al piso de arriba ¿Eh? ¿Por qué está encendido el ascensor? ¿Han encendido el ascensor? ¿Yo por qué me meto aquí dentro? ¿Sabes? Hello ¿Esto me va a llevar al ático? Estamos pasando el segundo piso Uy, estamos pasando del... Se ha trancado Mierda Han llamado al ascensor o algo, ¿no? Oh, se lo aceleró Maldición no responde Tiene que haber alguna forma de detenerlo En mal momento lo hemos detenido Nos han dado los dos, ostras Pues sí que se muere en este juego, ¿eh? Sí, salte la cena sin querer Pero bueno Tiene pinta que la vamos a volver a ver de nuevo Así que... Yo ya voy en plan bruto y todo Creo que me han oído, ¿eh? Ostras, el ascensor ya no está aquí ¿Eh? ¿Qué pasó? Ostras, ha cansado Me cago en todo, tío Es la loca, es la loca Que la ascensor ya no está arriba Hola Hey, la ascensor ya no está... Es la monja Hey, la ascensor ya no está aquí No, yo no estoy bien Yo tengo que ser No, yo no estoy bien 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 Me encanta ese armario Sí, yo también le cogí cariño Tío, yo no sé por qué Esta vez no está el ascensor, chiquillo ¿Ves? Es que no puedo correr Si voy corriendo me escuchan Ah, mira, ahora sí está LOL, ahora sí está otra vez A lo mejor es porque había alerta A ver, vamos a ver la escena de nuevo A ver qué podemos hacer Igual lo paré en mal momento el ascensor o algo, no lo sé O tarde o algo Damn, Elifir Oh, no, 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 no ¡Hola! ¿Quién está aquí? Gloria Eh, Gloria, la enfermera He pasado la lucha aquí ¿Qué es lo que está pasando? Cuidado, se están armados ¿Quién estás hablando? Él y su piso psicópata Ok, estoy llamando al policía Sí, lo hago ahora Espera, ¿estás todavía aquí? Estoy, estén calma Es que la enfermera está solamente hasta las 8 de la tarde Por la noche no se queda aquí la enfermera Entonces, claro Puede ser que ya Reúnete con Gloria a la enfermería ¿La enfermería dónde está? ¿Abajo? No ¿Dónde dijo que estaba la enfermería? ¿Alguien lo escuchó? Se ruido me está poniendo histérica Me encanta ese armario En la primera planta Vale, la enfermería está en la primera planta Pero no sé muy bien dónde Tiene que ser una puerta que yo no haya abierto Seguramente Vale Ok Es la primera planta, entonces ¿Qué fue eso? Alguien abrió una puerta ahí de arriba, eh Es que hay alguien ahí Me va a ver La música Que agosto, tío Está la monja roja ahí Subo y de repente me suben los violines Es como Joder Socorro Está ahí, coño Está ahí Parece que no se vienen las escaleras estas, ¿no? Vale, entonces Si a estas escaleras no vienen Creo que se ha ido Se ha ido para allá Vale, allá para acá Vale, acá Corre, corre, corre Corre, corre, corre No te vea, verdad que no te vea Corre, corre, corre Abre, abre, abre Necesito, necesito Vale Ok Ahora hay que buscar la enfermería Esto es el comedor Espera, podríamos guardar la partida Por si acaso Aquí está el reloj Puede ser esta puerta Creo que sí Gloria, por favor, cerra la puerta No te tomes nada que te des a mujer No te vea No te vea No te vea No te vea Pero ahora No te vea Me preocupa No te vea Mr. Felton Killed su esposa Ripped her apart Pero todavía No te vea No te vea ¡Of course I knew, but I would have never imagined that... that... And you didn't do anything? You indulged it. You kept on supporting his barbaric experiences. The mesmerism, the phenoxyla, everything else. I know that his disease, his personal matters, or the disappearance of his daughter made him a killer. I knew the cure wasn't going anywhere. It was more of a necessity. An addiction. An addiction? It doesn't make much difference how we call it. We don't choose our cure or our vice. They are the ones that rule. Don't you smoke? Are we seriously talking about this? No. I'm just saying that I knew about his bad habits. As his nurse, I knew how unorthodox and how inefficient they were. But that doesn't make me his accomplice. We have to go. They'll be here any minute now. Is there anyone with Mr. Phelps? Some kind of a weird red note. The one from the painting? Here, in the house? We have to stay here. Leaving now is out of the question. There are bars and the windows and doors. We're blocked. Here, drink this. What is this? It's just to slow your heartbeat down. Did you also know that Celeste came back and left again? I didn't want to believe it. He kept on saying it. He saw his Jennifer and everything. And I would even be Jennifer to him at times. Richard suffered from his father's anger. A crazy, lunatic psychopath. Split personality. Forced to live as a man against her will. All her life. It's not surprising this happened. The police are on their way. Of course. I called them a little while ago. The police are on their way. The police are on their way. El rey de la luz y el rey de la luz, con vientos de ojos abiertos, y cuando su madre se grita tanto, una muerte y muerte se brinda como la luz. Así deberías haber sido tú ¿Por qué cojones se ha convertido en un manique? Ahora esto no entiendo nada Estoy realmente fumada Yo voy a también estar contaminada por el fenóxido, ¿sí? Coño, pero ábrele, no lo cierres No hay nada adentro Paciente señorita Gloria Asman 38, femenino Hospitalización de urgencia La paciente se queja de intensos dolores de cabeza Y una repentina visión parcial Piohospitalización, diagnóstico, empregamiento acelerado De la queropatía filamentosa Fotosensibilidad ocular causada por la cortisona Y daños semipermanentes en el nervio óptico Daños que han causado una extrema fotosensibilidad ocular ¿También tiene los mismos? La paciente toma cortisona para curar una extendida y articulada parasitosis Añadida a una intoxicación por fármacos que ha causado daño grave Deficiencia de insulina, úlceras, pérdida de memoria y alucinaciones Pero extrañamente ha fortalecido la capacidad regenerativa de los tejidos de la paciente La reacción a la cortisona es absolutamente inmediata Los efectos pueden incluso resultar irreversibles Ya que los daños a la vista pueden causar dolorosos espasmos cerebrales Y una fuerte migraña Elevando aún más la fotosensibilidad ocular Conclusión La ingesta de cortisona queda terminantemente prohibida Por la instantánea reacción alérgica Que puede acabar de inmediato con la visión del paciente Llegando incluso a poder ser letal Si fuera necesario, se prescriben dosis de insulina Y se aconseja evitar el contacto directo con fuentes de luz potentes Tales como la luz del sol, excepto con vendas Van a morir todos, uno por uno Hola Johnny, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas Adrix, ¿qué tal? Bienvenido Esta señora se parece a la madre de Claude De Life is Strange Este es un juego de arqueñar en pelotas Ay, 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 ay No ha puesto No ha puesto cortisona en eso, ¿o qué? ¿Cómo van los RTs, chicos? ¿Cómo van los RTs, chicos? ¿Cómo van los RTs? No, 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 no Madre mía He avisado Pues a ver ¿Qué hacemos ahora con la gelinilla? Espera Que me está picando el ojo Gracias Y no me quiero quitar el maquillaje A ver Madre mía, tío No tengo fuerza Tengo que ir a guardar y a curarme Madre mía Madre mía ¿Qué fumada es esta? Hola, Pili ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenida Estoy a ti de los bichos de este juego Rain Chicken En realidad era La primera fase de la tía Me han pillado ¿Por qué viniste aquí? ¿Quién es mi hija Celeste? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué diablos eres? ¿No? No, no, no No, no, no Impossible Send her away Some days When my thoughts are clear I could even recognize Which are my, my picture And which ones Are my daughters But this horrible sensation I am living everything again My mother back home That forces me to dress Speak Live as Richard But I was Jennifer I thought I'd forgotten everything With time The more Celeste grew The more I remembered who I was I was Who I could have been So Without knowing I started calling her Jennifer I was obsessed He liked it when I called her Jennifer And she left Why did she come back? I would have to stop her Once and for all For me Oh my father My father Stop Just shut up I told you already Stop talking Or I'll cut your tongue off Me está haciendo la hipnosis A mí, ahora Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Stop Stop moving Stop moving Oh, here you are What did you do? Why? You're fucking sick Oh God Help No No Follow the swing Don't stop looking at it You are fucking sick You poisoned your brain With all of your bullshit You are sick murderers Listen to me Bitch You think I didn't see What you were hiding In your pretty purse You wanted to drug me Make me blind, right? Just like the old times I loved you I trusted you You were one of us But you don't deserve to be I survived not once But two times I'm sorry Sorry You're not my sister anymore Listen Who doesn't live Can't remember What kind of life Is it to suffer that way? You deserve peace No, no, no Mr. Felton Please don't listen to her She is Jennifer She is your daughter She represents everything You couldn't have It was taken from you And now She's in front of you This is how you killed Your wife, Mr. Felton Listen to me Don't listen to her You've failed the other times But you can't now I'm very sorry She can't escape We met this afternoon You know how to end this Do you remember? You know what you have to do I gave you that picture The picture When you were a little girl Remember? I told you I could have helped you Help you fight a cure Oh no Oh, Mr. Felton Burn everything No Please I beg you Stop No 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 No, no, no! ¿En serio? ¿Tan rápido todo? Yo me he quedado en shock ¡No! 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 ¡Tornillos! ¡Te vas a trabajar! Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que te lo hayas pasado en grande. ¡Hasta luego! ¡No! Hola, Westbound. ¿Te te ha trabado? Dale a F5. Bájale la calidad del stream a ver si no se te traba. ¡No! Ha recogido manivela del elevador Espera, no tengo nada No tengo arma para defenderme No Y aquí no parece que haya nada Esta es la misma nota de siempre, ¿no? Sí Que siga aquí ¿Y esto qué es? ¡Oh, un cuchillo! Esto es lo que buscaba Vale Esta puerta creo que estaba cerrada todavía ¡Hola, Ketsu! ¿Qué tal? Bienvenido Ah, vale, esto llevaba a la sala La sala del televisor Vamos a mejorar el arma Aunque nunca la uso Pero por si acaso Sí, le estoy poniendo cuerda a un cuchillo Y la estoy mejorando No me expliquéis ¡Mierda! El metrónomo Ah, vale El metrónomo Que susto Me ha dado el ruido Vamos a guardar ¿Ahora veo todo como en Minecraft? ¡Oh! Igual le bajaste demasiado Que tranquilito está esto, ¿no? Vale, tengo una manivela para un elevador El elevador no está aquí Lo llamamos A ver si viene Uy, viene ¿Será para esto la manivela? ¿En serio? Llave caída La palabra La bandera está escrita en ella Jeringuilla Jeringuilla El doctor Felton La tenía guardada celosamente Parece que podría servir Para activar el mecanismo manual Del elevador En caso de corte de energía Eso es, ¿no? Lo que necesita A menos que se haga por fuera No es muy divertido Automáticamente esto sube Pero no me... No me dice a dónde va ¡Aaah! No me pensé que te dejaste ir No! No, no No esta vez ¡No! 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 ¿La clavela jeringa a la cara? Gracias por el polo, Waldo. Bienvenido. ¿Se pega escena de asesor de aula? Ah, ahí irá la manivela. Vale. Ahí es donde irá la manivela. De hecho, se queda justo aquí. Vamos a ver si la podemos usar ya. Suena horrible. Se supone que por aquí escapamos. Vale, estamos en el ático. Coño, tía loca. Vale, va a romper las cosas y a entrar por aquí. ¡Coño! ¡Madre mía, Waldo! ¡No puedes escapar! Esto de los sustos. ¡Hostia! Waldo, muchísimas gracias por los bits. Así va, así va, Waldo, así va. Así va. Muchísimas gracias por los bits. Me he cagado. Cada uno. Hasta yo brinqué. Has asustado a un montón de gente, seguro, Waldo. Te explico de los sustos, ¿vale? Tenemos alertas por donación. Cada euro. Desde un euro y ya sale la alerta de terror, ¿vale? Los bits son a partir de 100, como acabas de poner ahora. Y luego tenemos comandos de terror que puedes utilizar por puntos, ¿vale? Los puntos se llaman verduras aquí. Dependiendo de los puntos que tengas, pones el comando exclamación Halloween. Espera, lo pongo yo. Aquí, en este comando, puedes ver los comandos de terror que puedes utilizar, ¿vale? Oye, y aprovecho ya para agradecer todos los RTs que me habéis dado hoy, chicos. Gracias por compartir en Twitter. 18 RTs, muchísimas gracias. Dos RTs más y damos más verduritas a todos los del chat. Muchísimas gracias a Otonashi, Adrián, Basili, Pili, Tinchix, Dragos, Petcar, Kene, Nina, Barquillo, Shiba, Ember, Niska, Irwin, Daros, Kinoshin y Skyler. Muchas gracias a todos por compartir en Twitter. Dos RTs más y reparto más verduritas en el chat. A ver, me llegaron, me llegaron, me llegaron dos RTs más. Muchísimas gracias a Antónimo y Rikus. Antónimo, que estás por ahí. Verduras para los chocobos. Damos directamente 30, ¿vale? 30, o sea, las 10 primeras más las 20. Ahí están las verduras para todos los del chat. Muchas gracias por hacer RT. Ya saben, si llegamos a 30 RT, doy 30 verduras más, ¿vale? En el chat para que podáis utilizar en los comandos. Se agradecen mucho, 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 mucho que compartáis, en serio. Muchísimas gracias. Y gracias de nuevo por los bits, Waldo. Madre mía, que bien me has pillado. Madre mía, que justo pasando por aquí estaba toda tensa, tío. Madre mía, que grito más raro, chao, la muchacha, ¿no? Eh, la luz le hace daño. Podemos abrirlo. El botón no funciona. No, puede ser. Necesito abrir las persianas. Me mata ya. Madre mía. Madre mía. Me ha pillado. Dios, es que abrir eso, tela. Bato ciega. Coño, pensaba que no me pillaría, tío Vale, me voy a esconder para el otro lado A ver Me voy a esconder para el otro lado Y me morí otra vez No, no, no A ver, a ver Qué estrés de sitio Encima hay algo aquí en la mesa A ver si no me ve, tío Y se da la vuelta o algo Si no, voy a tener que tirarle un objeto o algo Vale, mejor me espero un poquito más Es ciega, pero no sorda Y eso hace mucho ruido Eso hace mucho ruido, tío Ah, maldita señora Bato ciega Y te pilla todo muy realista Es que va justo por ese lado Ah, tía Claro, tengo que esperar a que se vaya Pero bastante Para que no escuche O sea, para que me dé tiempo a moverlo esto Son hermanas que me he perdido Sí, verdad Ha dicho que es mi hermana No sé Ya empiezo a pensar que todo el mundo está loco Y ya no sé cuál quien Tiene aquí la verdadera Hasta que no nos pasemos el pollo Creo que Yo creo que ni sabremos Vamos a ver si coge la esquina Y se va para la izquierda Y se aleja lo máximo posible de aquí Para que me dé tiempo a mí Aunque sea No me da tiempo, loco Me cago en todo, tío Ostras, que vuelve Encima, eso hay que hacerlo de una Porque como que No se termina de subir Guay Habrá que esperar un montón Entonces Usted mató al viejo ¿Cómo está tu integridad ahora? Por lo menos ahora la señora Ya está un poco hecha ¡Hostia! ¡No! ¡No sé quién es Dios! Pegué mucho a ella, creo Sí, vuelvo otra vez ¡Qué chungo abrir esto, loco! Está difícil, ¿eh? Oh, sí, señor ¡Ay! ¡Qué bruta esta! ¿Esto qué es? A ver ¿A dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¡Mierda! ¡Coño! Es que no Como no me sabía ir al mapa No supe a dónde ir Vale, por lo menos se ha guardado Me he hecho a correr para adelante ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Nican! ¡Casi! ¿Qué es eso? ¿Qué mala leche tenéis? ¡Hola, caché! Bienvenido I will make you regret You shit Fucking You shouldn't do that You shouldn't do that You shouldn't do that You shouldn't do that You killed the old man How is your integrity now Ah, Dios Está complicado esto, ¿eh? Celeste Was a wise one I don't think you share that attribute I don't think you share that attribute You did the same With the others You burned them all With no repentance Claro, he's dado toda la vuelta, ¿eh? Ostras Pero tú, ¿por qué cambias de lado? Me estás estresando Maldita sea, doña ¡Me cago en todo! ¡En serio! Ha sido ponerme de pie Y me ha pillado, tío Es ponerme de pie Y me pilla, loco Joder Vaya oído tiene la señora ¿En serio? ¿Desde aquí? Venga ya Encima me choco contra algo Los tacones Está claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me he acordado de esto Me ha toneado 2.0 Por eso me tengo que agachar Precisamente Doctor Reed You're just a pathetic copy Of yourself No me he acordado de esto No me he acordado de esto ¡P! ¡P! ¡ œ Necesito otro cuchillo, necesito otro cuchillo, necesito otro cuchillo para salvarme de esta mujer. ¿Cómo es tu integridad? Tú lo hiciste lo mismo con los otros. Pero si esta llena de moscas, ¿cómo voy a pasar por ahí? ¿No lo entiendes? ¡No puedes escapar como ella! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! Me cago en todo. ¡Te lo juro! Estaba dándole para soltar el objeto y no lo soltaba, tío. No sé qué mierda le di... Joder, otra vez. ¿Está aquí en serio? ¡Ay! Tortura de juego, de verdad. Estos juegos de antiguamente que no tienen puntos de control. ¡Carajo! Opel de error. ¡FListen! Ibi! anda te la vuelta otra vez. Corre, corre, corre Puedes evitar que te mate Para que no empieces Pero solo una vez, Jeffrey Una vez lo has gastado ya no puedes volver a hacerlo No, Jeffrey, eso es para usar el objeto Eso es para usar el objeto equipable que tienes de defensa Pero yo lo gasté ya, entonces no puedo Por mucho que le dé Si no tengo el objeto de defensa no me va a servir de nada Ahora lo que quiero es Quiero atacarle, pero No puedo, no puedo Bueno Pero no tengo ya ahora ningún objeto equipable Si tengo puesto el reloj Porque no se lo puedo lanzar Bueno, qué coño lanzar Lo quiero poner aquí Lo voy a poner aquí a ver si puedo Lo he puesto ahí ¿Y ahora cómo se activa? No sé cómo se activa Ahora, ahora, ahora Corre Corre, corre Corre, corre, corre Oh, Dios mío Ah, que voy a tener que hacer lo mismo Voy a poner un objeto aquí Hasta ahora no los había usado, la verdad Es la primera vez que los uso Porque ahora ya me vieron la necesidad de usarlos A ver si Ah, vale, que había que hacer esto Mi madre Ahora se han ido a las polillas ¿Dónde está? Mierda Vamos Vamos ¿Cómo pasó por ahí? Oh, un cuchillo Oh, un cuchillo Oh, un cuchillo Oh, un cuchillo ¡Vo…. ¡Adiós! Mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo Doctor, read Tu eres una copia pathetic de Mi ojo He vuelto para atrás Realmente Sí, he vuelto para atrás Tengo que quitar las Las polillas de la otra escalera Entonces, como sea Joder Esto está más complicado Hola, Juanito ¿Qué tal? Bienvenido Estamos en especial de Halloween, Juanito Todos los días voy a tener la cara pintada No te asustes Aquí no puedo entrar Esto es como una puerta Esto no tiene salida Están hablando de polillas Princes, ¿qué tal? Bienvenida ¿Te equivocaste? Madre mía, flips No sé pasar para allá A ver Hola, Ed ¿Qué tal? Bienvenido ¿Ahora esto funcionará? No llegué a tiempo Pesada Pesada Slice Slice, you are Bitch No necesito ver Para saber ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! Mierda, me lo salté Mierda Es que vi Pulsa la B y pensaba que era una interacción de escena Y le di a la B, tío Ya me ha pasado dos veces ya Coño Tiene pinta de que saltamos por algún lado, ¿no? Ah, no La empujamos por la ventana Tiene pinta de que la empujamos por la ventana Creo que la empujamos por la ventana, ¿no? Tío, es que antes me pasó lo mismo No sé por qué me sale la opción ahí Me lía Sí, la tiramos por la ventana, claramente Deberían dejar que las escenas se saltaran dejándolo apretado No solo con un clic, ¿sabes? Porque sin querer puede fallar Y... Es algo que tienen que rir Pero luego... No solo con la ventana 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 Puede ser el final de todo, y quizás ya estamos muertos. Y nadie de nosotros lo sabe. No soy la que está locada aquí. Quizás somos ambos. Podemos ser uno de nosotros. No, no podíamos haber. Sí, podíamos haber, sister. Pero nunca podíamos olvidar ese día. All these dreams, the flames... ¿Cómo podías? Podía propagar como un signo de Dios. No era un dono. No era de Dios. No era de Dios. No era de Dios. Y esas dos cosas nunca han sido compatibles. Nosotros creímos. Es verdad. Y nos hicimos mal. Pero nos dejamos ahí para morir. I... 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 I don't... I... I don't know. I... I don't remember, I can't remember, it's all confusing and I... Everything, it's over now. No, I don't want to die rotting in hatred. I've hated all my life, I don't care anymore. It doesn't matter who you're, what we've said, you've become. Look at yourself. I am nothing like this. This is all just farce, discount, store, garbage. You know, now I remember when I was young and I would lie on the grass. Oh, I loved doing this. I would stay for hours staring at the emptiness and seeing myself somewhere else where I could go far away. And now all these memories hurt. Oh, that hurt so much. Shh. Why can't we just forget? Why? 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 Why do we have to remember? Because... That is how we save our memories from Oblivion. She is still alive. You will find her. I know you will find her on top of the world. What? If God is real, I hope he is made of this love. I hope you will most forgive me one day. I already have. Bad habit. Smoking. Forgiveness. When does the blood go? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues sí, se ha terminado.